brad frida brad friday brad friday hey que haces? vengo a hacer compras abro yendo eso del brad frad brad 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 ay decilo como quiera lo mismo que hacen en el descuento si me compre de todo mira me compre ah esta buenisimo si yo tambien un tele, la licuadora y lavar ropa que nos faltaba en la casa che y tu marido? y ahi viene con todas las cosas dale apura salta black friday 7 y 8 de noviembre decilo como quieras igual tenes descuentos